Es el restaurante peruano que en Londres viene dando la hora. Se llama Ceviche y su creador es este señor, Martín Morales, hijo de madre peruana y de padre inglés. Morales pasó por todos los negocios habidos y por haber, hasta que decidió fundar este restaurante en el corazón del emblemático barrio del Soho, en el centro de la capital inglesa. Pisco, causas, anticuchos, pero también amistad. Son cosas que ofrecemos aquí. Acá en la cuadra 17 de la calle Fritz, a solo unos metros de donde Wolfgang Amadeus Mozart vivió y compuso, y donde el ingeniero John Lockie Bird inventó el primer sistema de televisión pública, queda Ceviche. Un restaurante de emblema peruano que ya se ha ganado la aceptación del público y la exigente crítica londinense. Mira, el sabor es este uno de las hijas de Lima. Sí. Delicioso. Es una sazón nacional increíble. Crocante, riquísimo, original. Hecho por un equipo, un equipo de gente aquí que realmente conoce la cocina peruana. Y que tiene mucho sazón, mucho cariño. Esto es, como decimos aquí, soul food. Soul food from Peru. Pero hecho de lo más alto nivel. Con insumos fantásticos. Preparado a la perfección. Esta cocina que en algunos sitios, hasta en nuestro país, en Perú, es un poco como que ya pasó despreciado un poco. Pues no, 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 esta cocina es, estos platos originales son el alma de lo que es nuestra cocina. La especialidad de la casa es, como su propio nombre lo anuncia, el ceviche. Un plato que ha conquistado los más exquisitos paladares en esta capital del mundo. Aquí mismo tenemos la barra de ceviche. O sea que aquí puedes ver cómo se hacen los ceviches delante de ti. Hay un theater of cooking. Chicos, una especie de muestra de la cocina en vivo. Sí, muestra de la cocina en vivo. Están chefs peruanos, chefs de otros países, todos creando ceviches. Este plato de aquí es un don ceviche. Don ceviche. Es un ceviche clásico. Un ceviche clásico, pero el clásico nuestro. O sea, hay 800 versiones del ceviche clásico. Este es el nuestro. Es el ganador y ha sido votado uno de los mejores platos de todo Londres. Por la revista Time Out. Este otro de aquí es un plato que se llama el Sakura Maru. Sakura Maru fue el nombre del primer barco que vino del Japón en 1899 al Perú. Con inmigrantes japoneses por primera vez. De ahí se creó la cocina y la cultura Nikkei. Este es un plato que se llama Causa Santa Rosa. Esa es una causa bien, 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 bien bonita. Que es vegetariana, con una papa que tiene un poco de culantro, con palta. Con ese color verde, digamos. Exacto, exacto. ¿Alianza Lima qué es? Alianza Lima es un ceviche mixto. Es la alianza del pescado con el marisco. Pero también jugamos porque también es un ceviche con influencias de Lima. Tiene rocoto. Es el ceviche de rocoto. Los otros ceviches que hacemos tienen limo, tienen aquí amarillo. Este tiene rocoto. O sea que es alianza Lima. Ahora bien, ¿por qué le pusiste alianza Lima si tengo entendido que tú eres de la U? Yo soy de la U, pero dije, vamos a hacer algo divertido aquí. Y vamos a representar todos los aspectos de nuestra cultura peruana. Y diferentes equipos también, ¿por qué no? Si bien su nombre aluda al plato emblema de nuestra comida marina, Ceviche ofrece una variedad de platos, todos con el sello característico de nuestro sabor nacional. Hay tres tipos distintos de anticuchos. Cuéntame un poco. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Estamos haciendo unos anticuchos de pollo, unos anticuchos de paiche y unos anticuchos de corazón de res. Imagino que el pollo y el corazón de res lo consigues acá, el paiche, el que traes de Perú. Por supuesto. El paiche lo traemos del Amazonas. Tenemos un proveedor ahí fantástico que hace un paiche muy sostenible y tiene unas granjas de paiche ahí. O sea que marinamos primero el lomo, 24 horas, y luego lo flambeamos así, ¿no? Queda fresquecito. Pero pedazos del lomo bien, bien, bien gorditos. Este es el famoso lomo de Ceviche. Lomo Saltado. Especialmente hecho con mucha sabiduría de Lima. 27 restaurantes visitados para hacer este mismo lomo saltado. Espera un poquito, por favor. ¿Está bueno? ¿Te gusta? El ají amarillo viene del Perú. El ají amarillo viene del Perú. La cebolla, pero la cebolla, la papa, la carne. La cebolla, todo viene de aquí, sí, exactamente. ¿Cómo es el sabor? Claro, exacto. Completamente. Exacto. Eso sin olvidarnos de otro clásico, la carapulcra con su chicharrón de chancho. Ahí tenemos el arroz con pato. Hecho el estilo de ceviche. Ya. Este es un arroz con pato que tiene un pato confit que ha sido macerado en diferentes especies, en naranja, en ajo. Y luego requerimos arroz que saca los jugos del pato, pero está hecho a la versión crigoya, ¿no? Y a la versión que hacemos nosotros aquí. Todo eso sí, acompañado de un buen pisco peruano. Tenemos un pisco bar, el primer pisco bar de Europa. En Europa no servimos ni whisky, ni ron, ni vodka, ni gin, solo pisco. Efectivamente, pisco peruano. Pisco peruano, fantástico. Macerados, cocteles, una toda innovación de nuevos cocteles, además de cocteles tradicionales y conocidos. En la propuesta de Morales no solo importa la comida. Todo el local está lleno de reminiscencias a la cultura peruana y a sus referentes principales. Este es el equipo olímpico que vino del Perú para representar al Perú en las Olimpiadas 1948. Están aquí en Piquedini Circus, en la Estatua de Eros, con una gente, con unos amigos locales que digamos. Ceviche está integrado por un grupo plural de cocineros de distintas partes del mundo. Todos son liderados por Gregor Funke, un peruano nacido en Surco que junto a Morales son los que deciden qué platos servir y de qué manera. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar acá en Ceviche? Tienes un año, tengo entendido. Tienes un año, desde que abrimos aquí, en febrero del año pasado, ha sido como una, como se dice acá, un rollercoaster. Hemos ido subida y bajada, ha sido emocionante y hemos logrado un tremendo éxito acá en Londres. Creo que les va muy bien. Exactamente. Y vamos a seguir ahora con el siguiente restaurante y queremos empujar un poco más todavía la comida peruana en Londres. Bueno, son una suerte de embajadores de la comida peruana, difusores de la comida peruana acá en Inglaterra. Casi los únicos, por no decir los únicos. Lo que hacemos acá es educar. Estamos educando a la gente, estamos educando paladares, estamos trayendo nuestra cultura también por medio de la cocina a Londres. Y a la gente lo está asimilando y lo está cogiendo con brazos abiertos. De Perú me fui a Alemania, estuve como 10 años por Alemania, España y luego volví a Perú. Trabajé también en el Cordon Bleu en Perú como profesor y luego me contactó Martín y me vine para acá, a López Londres. El curioso trupe de aventureros de la cocina que tiene el ceviche destacan el paraguayo Luis y la ecuatoriana Jimena. Muy lindo acá con la gente, los peruanos son muy buenos conmigo aquí, les he conocido acá montones y bueno, empecé haciendo tequeños aquí, ahora estoy pastelería y ahora me estoy yendo el veg. Me dicen que usted es el especialista en los tequeños, ¿verdad? Sí, sí, claro, con la receta del chef, por supuesto. Es la primera vez que hice los tequeños también aquí yo, nunca he conocido antes, pero claro, son magníficos y son bastante populares. ¿Qué es la experiencia de trabajar en ceviche? Fantástica, tengo muchos años viviendo en ese país y es mi primera vez que trabajo para unos latinos y es precioso, a mí me gusta, me gusta la comida peruana. Para ese año lo ha pegado muy duro aquí la comida peruana y es algo que, bueno, para los peruanos tienen que estar muy orgullosos, porque la gente de aquí de Londres lo está disfrutando la comida y bueno, es muy rico. Entre los comensales habituales de este restaurante peruano figura el ex cantante de Oasis, Noel Gallagher, la modelo Kate Moss y el Rolling Stone, Ron Wood. La cosa va también para estos peruanos emprendedores que ahora ceviche tendrá un segundo local y estará ubicado en Zoreditch, según Morales, la zona bohemia y creativa del este de Londres.